¡Gracias! 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 Debemos bajo el perdón, heroica misión del buen militar Con orgullo de los infantes que sabemos cumplir El solemne juramento que la patria escuchó Por Dios infantería que cierra el corazón Que nunca nos podrá la bala detener De fuego en fuego avanzaremos hasta de cero morir Con orgullo de los infantes que sabemos cumplir El solemne juramento que la patria escuchó Por Dios infantería que cierra el corazón Que nunca nos podrá la bala detener De fuego en fuego avanzaremos hasta de cero morir